Hola a todos y a todas, estamos en Minecraft, estamos en SG Online Bueno chavales, vengo aquí a un vídeo, bueno, un vídeo rapidín Ya sé que hace mucho tiempo que no soy un vídeo comentado Y os juro por Dios que voy a volver a subir vídeos de SG Porque no sé, me apetece volver a jugar SG No sé, no sé, eh, me apetece Y ya está, no hay más Me apetece jugar Minecraft y grabarlo y subirlo y poner un clickbait, ¿vale? O sea, no sé, siento esa necesidad, no es coño No, clickbait no, yo que sé, no sé, subiré más vídeo a menudo, ¿vale? Lo voy a dejar ahí Y a ver, este vídeo va a ser rápido porque es para deciros que voy a hacer un bueno Ahora mismo a lo mejor cuando lo vea ahí estoy haciendo ya el 24 horas Y... what's up? Muerto Eh, a lo mejor cuando estoy viendo este vídeo ya estoy haciendo el 24 horas No tengo ni idea, pero el caso es que voy a hacer un 24 horas En Twitch Uuuu... Bueno, he muerto este y a este a lo mejor tiene espada Ojo, con suerte Cucu Puta Madre mía, vamos a bajar el sonido porque esto... El sonido está increíble Increíble lo alto que está A ver, el tema de que voy a hacer un 24 horas y diréis ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer un 24 horas? No sé qué Porque yo dije Eh, fui un bocaza Lo sé que fui un bocaza Eh, ¿por qué me estás haciendo? Vale, ya no me sigue Lo sé que fui un puto bocaza de miedo Y no tuve que haber dicho nada Pero dije En el UHC Eh, élite este En el... ¿Cuál fue? Bueno, el caso En el último UHC este importante Que hizo Dead Eh, cogí y dije Mira, si salgo full iron Hago un 24 horas Porque digo yo que sé No voy a salir full iron No sé Contraeré diamantes o algo Bueno Morí por lava Así que Bueno, ya todo el mundo lo sabe Así que No sé Hay que O sea Si Ya que lo promet Hostia Ya que lo prometí Eh, lo voy a cumplir ¿Vale? Lo voy a cumplir Y... Pues nada Eh, voy a hacer el 24 horas En Twitch O hoy Día 7 Voy a empezarlo a las 5 Bueno, ahora mismo lo tenéis en pantalla Y si no lo tenéis en pantalla Mirad la descripción que está ahí Eh... Lo que voy a hacer en el directo ¿Vale? En las horas que voy a estar Toda hora española ¿Vale? Recordad Toda hora española Si ponéis Vuestro horario O sea Si ponéis ¿Qué hora es esta en España? Seguramente te salga A qué hora es Y pondré Eh... Están espalmeando un tese Son retrasados Pero Y pondré Eh... ¿Qué voy a hacer en cada hora? ¿Vale? Para que la gente lo sepa Y si se quiere ver X parte o lo que sea O... Porque no queremos Que esté todo Alguien Que esté todo directo conmigo Porque no sé Es imposible ¿Vale? Que esté las 24 horas conmigo A lo mejor alguien lo hace Pero no sé Eh... Es muy imposible Pero el caso es que es eso ¿No? Voy a poner todo horario De lo que voy a estar haciendo Y tal Y va a haber un sorteo ¿Vale? Si llego A 300 subs O sea Si se suscriben a ese directo 300 suscriptores Voy a hacer un sorteo El cual lo estará en link En Twitch Y para ver Cómo participar Y cómo Y cómo esto Y cómo Y qué es el sorteo Ya os digo Que es muy fresco O sea No sé Está bien ¿Vale? O sea Es decente Me voy a gastar yo el dinero Pero yo que sé Me da igual ¿Sabes? En plan Ok No pasa nada ¿Sabes? Por vosotros Es lo que sea Si se hay que comprar cosas Para hacer un sorteo Se compra cosas Y ya está Y el caso es eso Voy a hacer el directo ese Y aquí no hay nadie ¿No? A ver Esta coordenada Hay que ir para Para allá ¿No? No para allá El caso es ese De que Espero que esté Dándolo todo en el directo Porque yo que sé Son 24 horas ¿Vale? Voy a morir Y un team Y nada más Solamente comentaros El tema ese Que haré también Más vídeos seguidos Y compañeros Vídeos seguidos De SG O de lo que sea O sea Básicamente SG Porque Va a ser lo que O sea No sé Me han entrado ganas De volver a jugar SG Voy a ver Si Plan G Me estoy cambiando cosas ¿Eh? Y Pau Niquet Exactamente Pues bueno El caso de que Me han entrado ganas De jugar SG Y de hacer cosas En plan Reto mierdas O lo que sea Y subirlo al canal Porque ya que Por la mañana No hago nada Porque por la mañana Ya no hago nada Porque ya no estoy trabajando Pues A lo mejor Me pongo a subir algún vídeo Uno cada dos días Uno cada tres días No sé Algo de eso Pero vídeos que tengan Sentido ¿Sabes? No vídeos En plan No de escupir vídeos ¿Sabes? De mierda ¿Sabes? Como puede ser este Por ejemplo Este solo estoy comentando Lo del 24 horas Pero no Vídeo Que sea jugando Y ya No O sea Vídeo que tengan Cierto O sea Que haga algo En el vídeo Que no sea Jugar Una partida De los juegos del hambre No sé si me explico Yo creo que me entiendo En plan No haciendo retos Pero haciendo Hablando de algo No sé Debatir Yo que sé Cualquier cosa Que no sea Subir un vídeo Y contar mi vida ¿Vale? Solamente Que a lo mejor Si lo hago ¿Sabes? Pero en plan No todos así Y ya está Vale Quedamos cinco A ver si puta mierda Vienen al centro ¿Qué coño hacen? Porque No sé Que quiero terminar ya esto Rendivizarlo Y dormir Hostia Tío Y dormir un poco Porque luego En el 24 horas Voy a estar un poco ¡Pum! Ojo Está medio Ojo Está medio Ey Puta No puede ser Que muera así Marico No puede ser Que No puede ser Que muera así La tonto Tropeado Dime que tenía manzana Ojo No En serio Vaya así Con esta vida La puta de match Va a venir por detrás El de gracia Me ha hecho backstab Eso no se hace Tío Eso es Eso es una faltita Respeto grave Es una faltita Respeto Muy grave Vamos a tirar Cosa No sé Si es que no tengo Una mierda No sé qué hacer Viene por delante Viene por detrás Voy a morir Si es que Mirad mi vida Ese tío me mata El Ejus Pro Joder ¿Se le han dicho De ti? ¿Se le han dicho De ti Los hijos de puta? Hostia de la mierda ¿Qué vais a hacer Te? No Han hecho team Pero si estoy Si estoy super low Tío De verdad De verdad ¿Han hecho team? ¿Pero esto qué es? Ojo Uy Ese mechero ha sobrado Lo sé Pero yo que sé Venga Chavales Venir con papi Venir con papi Joder Eh Voy a morir Los hoy No Ojo Vale Se ha quemado Este ya muere Ahí está Ahí está No tío Lo tomo otra Apple Ojo El mechero Ahí no No Voy a morir Ojo El mechero De la vida Uy Madre mía Que cabrón Me querían hacer team En la demas De los maricones Que hijos de puta Bueno El caso de que Estaré Estoy en las 24 horas Así que Ir A verme Y apoyarme Me cago en la puta Que voy a morir Nada más Muchas gracias por ver el vídeo Y El tema de que he comentado Que voy a volver a subir vídeos a youtube Es verdad Vale O sea Quiero Quiero subir vídeos Aunque No me tengo una mierda por youtube Pero yo que sé Me apetece Solo por vosotros Solo por vosotros